La peinó a Costa en la mitad de cancha, la busca a Iván López, le pegó... ¡Gol! Golazo, golazo de Leñez, Iván López lo hizo, la peinó, Julio Acosta en la mitad de cancha, la pelota derivó en Iván López, que de aire, metió un derechazo soberbio, que se colocó por encima de la humanidad del arquero Lescano, un golazo de Iván López, que tomó la pelota por derecha, e hizo estallar el balón en el empeine de su pie, diesto el hombre de Algarrobo, para poner en ventaja a Leñez en 8 minutos del primer tiempo, un remate bárbaro, como un tiro en el corazón, se colocó en el arco de Lescano, está ganando Leñez, 9 del primer tiempo, Iván López, Leñez, 1, tiro 0. Paso por Leñez. El centro viene de gol, Acosta, goool, 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 goool. Gol de Liniers, Julia Costa lo hizo cuando no el goleador El número 9 aparece debajo del arco para meter el cabezazo Metió el centro Iván López, la pelota se desvió en un hombre de tiro Y allí apareció Julia Costa para meter el cabezazo Liniers Sorprende 22 minutos del primer tiempo, Julia Costa con el corazón Está ganando el chivo en los primeros minutos del encuentro Julia Costa Liniers 2, tiro federal 0 Pasión por Liniers Este Maccure con Grassi, ganó bien Maccure en el piso Ahí está Maccure, enorme pelota para Julia Costa, está habilitado cara a cara Viene, ahí está cara a cara a costa, viene, 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 viene a costa cara a cara Ya se da Maccure y le pegó Gol 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 De Liniers, Julia Costa lo hizo otra vez el goleador Una enorme jugada de Maccure que guapeo ante la marca de Grassi Metió el pelotazo enorme para Julia Costa que levantó la cabeza Y como goleador enganchó, amagó, se tomó el tiempo del mundo como en su casa Dejó en el camino de arquero y luego definió por abajo Julia Costa, 46 minutos del primer tiempo Liniers está goleando a tiro Le está ganando 3 a 0, Julia Costa lo hizo el número 9, Liniers 3 Tiro federal 0 Fácil con Forliniers